Y la crisis sociopolítica en Haití se agudiza debido al conflicto generado por diferencias sobre cuándo debe terminar el gobierno de Jovenel Moïse. Carlin Cuevas nos cuenta que dice el haitiano, el canciller haitiano, perdón, con respecto a esta situación difícil de su país. Se están valiendo de medios y de recursos ilegales para tratar de finiquitar el mandato del presidente. La inestabilidad política en Haití se profundiza, ahora con gobiernos paralelos, uno instalado por la oposición y el de Jovenel Moïse que asegura le resta un año más. Pese a la situación, el ministro de Relaciones Exteriores de esa nación, Claudi Joseph, indica todo está bajo control y reiteró la denuncia de un supuesto intento golpista que asegura se investiga. La controversia en cuanto a los tres sospechosos acusados de intentar asesinar al presidente Moïse se encuentran bajo investigación y como les comento la situación se encuentra bajo control actualmente. Porque los integrantes de este grupo de oposición se están valiendo de medios y de los no dejo de hacer ahínco en ello para tratar de derrocar al presidente y apoderarse del mandato. Afirma que el gobierno de Jovenel Moïse cuenta con el apoyo de la comunidad internacional al tiempo que destacó las relaciones con República Dominicana. Tenemos una comunicación muy abierta y sabemos la disposición del presidente Abinader de ayudarnos en esta situación. La situación en Haití puede afectar de inmediato a la República Dominicana. Así que estas dos naciones serían muy interesantes ver cómo se desenvuelve un trabajo en equipo entre ambas naciones. Durante una entrevista exclusiva para CDN llamó a la comunidad haitiana que hace vida en territorio dominicano a hacer sentir su voz y participar para que se mantenga la democracia en su país. Karel Encuevas, CDN.